Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de Innovanea. Vamos a seguir con esta introducción que estamos haciendo de Scratch, recordando un poco lo que hicimos en el anterior vídeo, que es darle un movimiento al personaje de izquierda a derecha presionando las flechas del teclado. Ahora, ¿cómo podemos mejorar esto un poco? ¿Cómo hacerlo un poco más natural, hacerlo un poco más interesante, verdad? Algo muy bueno que tiene Scratch son los sprites, que lo vamos a ver ahora porque es algo que vamos a trabajar y vamos a cambiar nuestro sprite que tenemos acá. Pero algo que vamos a ver es que tenemos un sprite predeterminado de lo que es Scratch. Así que para que cambie directamente el disfraz, que recuerden que los sprites en Scratch son disfraces, vamos a ver cómo es el cambio que nos realizó. Como ven, ya se puede ver un poco mejor el sprite y ya genera un poco más de movimiento nuestro personaje. Pero este movimiento es muy, no es natural, digamos. Como que para atrás nunca nosotros vamos a ir de espaldas. ¿Cómo genero este cambio? Bueno, vamos a ir a movimiento, vamos a poner apuntar en dirección. Si vamos a la derecha, recuerden que es 90 grados. La dirección en la que nosotros vamos a ir, recuerden que es para allá. Si estemos en un eje cartesiano, estos son 90 grados. Y si queremos ir para atrás, vamos a decirle que vaya en menos 90 grados. Como ven, para allá es para la derecha y para acá es para la izquierda. Y ahora van a ver algo. ¿Qué es lo que pasa? El gatito, el Michi, se voltea porque no está espejado. Y lo que necesitamos precisamente para poder hacer este cambio, que sea un poco más natural, es que nuestro sprite esté directamente espejado. Acá tenemos tres herramientas muy interesantes, que es dónde va a rotar nuestro personaje. Si va a rotar en todas las direcciones, si va a rotar solamente de izquierda a derecha, o si no va a rotar. En lo que es este ejemplo, vamos a hacer que rote de izquierda a derecha, y como ven, se va a espejar. Y vamos a tener ese movimiento bastante interesante, simplemente agregando solamente dos bloques. Ahora vamos a cambiar nuestro sprite. Muy bien. Algo muy interesante es crear nuestros propios sprites. Podemos descargar sprites que ya tiene en la interfaz Scratch. Tiene un montón de sprites que ustedes pueden encontrar. Pueden encontrar en internet o en otros proyectos de Scratch, o los pueden crear ustedes mismos. Hoy les voy a mostrar un sprite que yo me descargue de internet, que es simplemente el movimiento de un soldado. Lo voy a abrir directamente, recuerden, es con este botón, cargar un disfraz. Lo tengo en la computadora, lo cargo directamente, y directamente lo tengo en mi proyecto de Scratch. Vamos a borrar esto. Ahí está. Como ven, es todo el movimiento del personaje. Voy a borrar estos sprites, y como lo tengo desordenado, lo voy a ordenar vamos a poner el 4 primero, el 3, el 2 y el 1. Recuerden siempre tenerlo ordenado, porque es de acuerdo al movimiento que va a ir tomando el personaje. Si va caminando, recuerden que siempre va de acuerdo al tipo de pierna que va estirando. Depende del personaje, claramente. Pueden ser dos sprites. Yo tengo este de 6. Ustedes lo pueden hacer de la cantidad que quieran. Ahora si yo lo quiero probar, van a ver que mi sprite se genera un movimiento bastante interesante. Este puede ser un movimiento, quizás es un poco rápido, ¿no? para lo que es una caminata normal. Parece que está atacando nuestro personaje. Lo que podemos hacer para, quizás, hacerlo un poco más leve y que sea un poco más controlado. A ver, vamos a buscar la opción. Que está por acá, por acá, por acá. A ver, a ver. Se nos escapa la opción. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? La tenemos por acá. En las opciones de control, tenemos esta opción que es esperar un tiempo determinado. ¿Qué es esta opción de esperar un tiempo determinado? Es principalmente esperar antes de que ocurra algo. O sea, si nosotros queremos esperar un segundo antes de que ocurra el cambio de sprite. Les voy a mostrar. Les voy a poner 0,7 0,1. Ahora van a ver cuando yo presiono en la izquierda, el personaje va a caminar un poquito diferente, ¿sí ven? Y si voy a la derecha es el que teníamos anteriormente. Ven que este es un poco más lento, parece más una caminata normal de personaje. Y en la derecha parece que está atacando directamente. Pueden agregar esto al lado que ustedes quieran hacer. Obviamente pueden tener un botón que puede ser un ataque y lo pueden tener un poco más rápido. Si no, lo pueden tener así de esta manera y cuando presionan a la izquierda va a estar un poco más lento y a la derecha va a ser igual para que tenga una caminata un poco más natural. Esto es muy interesante para que lo puedan agregar en sus sprites y se vean un poco más naturales. Recuerden, pueden agregar el sprite que ustedes quieran. Directamente encargar un disfraz o buscar en los sprites que hay en toda la comunidad de scratch o en internet y los cargan directamente a su proyecto y con el proyecto anterior los pueden cargar directamente y usarlos. Bueno, les mando un saludo, muchas gracias por ver el tutorial y nos vemos en clase.